El juez, usted respete en escena, con el 3-0-3 a la derecha de su pantalla, al corredor colombiano Steven André González, y cerca, en medio el italiano, Andrea Cremacci, que por ahí puede estar la lucha. Correcto, el italiano y el norteamericano puede estar la lucha también allí, y tiene que salir muy vivo Steven, el corredor Steven Zapata, González Zapata, de Colombia, porque él está nominado a ganar la competencia, es decir, en el papel, ganar la competencia, lógicamente, custodiado bien por el muchacho Carvalho de Arjona Bolívar. Arranca la prueba tomando, tuvo alguna dificultad el competidor colombiano con sus gafas, se va por delante, viniendo el italiano, la apertura del francés para venir en el ataque, se viene Francia por derecha, Lois Colling, que viene para el ataque, primero 100 metros, recordemos que son 5 giros finales, viniendo Italia por delante, ya se acomoda el competidor colombiano, viniendo Italia por delante, Norteamérica, con el ataque, el corredor que viene Gabriel León, Colombia viene muy cerca, se va abriendo para hacer un embanaque, ataque, se van acomodando en este instante los competidores. No ha podido acomodarse bien Colombia en este momento, y Carvalho, que ha debido coger el primer lugar, como efectivamente lo está cogiendo en estos momentos, debió hacerlo mucho antes. Carvalho, que toma la primera posición, línea de carrera, allí viene haciendo trabajo el equipo, cerca el italiano, colombiano, Andrea Cremachi, que no quiere permitirle la ventaja. González tiene que acomodarse mejor, González tiene que saltar rápido y acomodarse mejor. Ataca por afuera, viene tomando la línea interna del codo azul, atención que se viene el último giro, últimos 200 metros después de pasar la línea de meta, se va a venir el giro final. Ahí va a venir González por arriba, y tiene que aguantar Carvalho, tiene que aguantar Carvalho. González Cremachi viniendo para afuera, lindo ataque del colombiano, se viene para afuera, González para el oro, último 100 metros, notable ataque colombiano, Italia para adentro, ojo con la caída, se va acá a Colombia, se va acá a Colombia, viene con la pata, viene oro para Colombia, oro para Colombia, oro para Colombia, correctiva con Andrea González y el italiano Andrea Cremachi. Yo creo que ganó Colombia, yo creo que la pata ganó Colombia, pero hay una cosa también en la carrera, Carvalho, es decir, le cuesta todavía al muchacho, estas pruebas en grupo trabajar para su compañero, porque debió ayudar un poco más realmente, aguantando al grupo, aguantando a los que venían. Repetición, repetición. Aquí está la repetición. Vamos a mirar. Bueno, vamos a ver si tenemos otra toma, esta sí no nos ayuda mucho, pero bueno, aquí está exactamente. Ganó Colombia, ganó Colombia, ganó Colombia, ganó Colombia, ganó Colombia, ganó Colombia. Oro, oro para Colombia, Italia, Italia en la plata y Estados Unidos con el bronce, oro para Colombia. Lo decíamos, y más en la transmisión lo dijimos que había ganado Colombia antes de ver esta repetición que fue.